Tarde gris en que bebo mi anhelo, mustias hojas que el viento arrastra, pobres criaturas que no saben de amor, lo frío que traspasa el alma, tristeza indebedor, todo es gris. La hora no es inerte, pero en fin no hay sombras al luz de este amor. La hora no es en fin. Tarde gris te confesé mi anhelo, mustias hojas que burlan mis sueños, pobres criaturas que envidian mi amor, lo frío que traspasa el alma, alegría en mi ser, todo es nudo. La hora no es inerte, pero en fin no hay sombras al luz de este amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!